La convocamos para que nos cuente más o menos de qué se trata un proyecto presentado por usted que propone la asistencia a niños que hayan perdido a sus padres en accidentes de tránsito. No sé si está bien mencionado así. Sí, esto es un proyecto, como usted bien lo dijo, un proyecto de ley donde estuvimos trabajando en esto justamente de cómo hacer porque desde el Estado se le está asistiendo desde distintos ángulos, lógicamente desde el Ministerio de Salud es uno de los primeros órganos, el Ministerio de Gobierno con todo lo que compete a este Ministerio también, desarrollo social y lógicamente los municipios también. Especialmente este proyecto apunta a aquellos niños huérfanos carentes de recursos, ¿no es cierto?, que quedan como no desamparados totalmente pero sí sin una ley que los ampare en una cobertura donde nuclea todos estos organismos para que verdaderamente se haga efectiva el apoyo desde el Estado por medio del gobierno, en la asistencia a los niños huérfanos de padre o madre o de ambos. ¿Contemplaría un subsidio o cómo se canalizaría este apoyo del Estado? Sí, esto está previsto, un subsidio, lógicamente sabemos que en esta época este proyecto no estamos tratando porque ni vamos a hablar de lo que está pasando ahora, nada más nada menos en la salud pública y entonces está como que ahora es un tema muy difícil de tocar, no quiere decir que no estén sucediendo accidentes de tránsito, este proyecto verdaderamente he trabajado bastante porque hace tres años, el día del padre justamente una familia, una familia muy allegada ha tenido un accidente donde las hijas, tres hijas han quedado, los dos padres han fallecido, el padre en el acto y la madre en el hospital de Oberá, entonces eso me movió junto a toda una población de que trabajáramos en este proyecto, es un proyecto que por ahí las circunstancias no están adecuadas o no se está dando para llevar adelante, pero sabemos que desde el Estado en distintos ambientes se hace, desde Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, la Juventud, Secretaría de Infancia y los distintos órganos del Poder Ejecutivo que están trabajando al respecto, la idea es nuclear todos estos organismos y sistematizar la ayuda que ya se está brindando desde distintos ámbitos porque es una necesidad cuando queda entonces sistematizar esta ayuda que se brinda a las familias, pero por sobre todo a esas familias de carencia de recursos que quedan los niños, perdón, niños huérfanos, por sobre todo niños. Lo importante, más allá de que por ahí no sea el momento oportuno para que avance mucho, el proyecto está presentado, se está estudiando y se está trabajando, o sea que en algún momento vamos a tener esa ley. Sí, eso se va a estar tratando, ha llegado al momento, se va a estar tratando y lógicamente las leyes, las leyes de vanguardia, se trabaja mucho y todas las que están saliendo es, en este sentido las leyes de vanguardia, es por unanimidad, eso es importante destacar y bueno, llegado al momento, este Maduro va a ser ley en algún momento, como existe en la Cámara de Diputados muchísimos proyectos, lógicamente todos consideramos que son los mejores, porque así para eso estamos, para dar respuesta a la sociedad y existen muchos proyectos presentados en la Cámara de Diputados y cada uno va avanzando en base a las urgencias del momento, pero también a los recursos con que se disponga, porque este gobierno provincial, por sobre todas las cosas, es un gobierno que tenemos bien organizado el sistema, desde ya el Ministerio de Salud así lo demuestra y todo el gobierno de la provincia, en relación específicamente a las cuentas y en donde van los recursos de la provincia, eso es muy importante tener en cuenta justamente y sí, todos los proyectos que han salido de vanguardia han sido por unanimidad de todos los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. El trabajo del diputado es como que se diluye un poco, el ciudadano ve el trabajo del diputado en el recinto, ve por ahí las reuniones de comisión cuando se tratan temas así importantes como se está tratando ahora el presupuesto, pero por lo que usted me estaba contando, hay un trabajo permanente del diputado, sobre todo quienes representan las zonas del interior de la provincia, usted es de San Vicente, me estaba comentando que tiene contacto permanente con los intendentes y los concejales de esa zona de la provincia. Sí, lógicamente el contacto es permanente, pero yo soy del interior, me gusta ser del interior y defiendo el interior, pero entiendo que también los diputados de la capital hacen su trabajo, o de las grandes grupos, ¿no es cierto?, también los organiza. Sí, yo soy de San Vicente, tengo una, en realidad soy diputado provincial, nosotros los diputados nos debemos a toda la provincia, yo hablo de la zona del Alto Uruguay más específicamente, generalmente no hablo de San Vicente, sino la zona del Alto Uruguay, que es la zona donde me desenvuelvo con mayor naturalidad y lógicamente estoy en esa zona. Es la zona que uno conoce y bueno, yo anteriormente estuve ocho años en la Secretaría de Cultura, Educación, Juventud y Turismo de la Municipalidad de San Vicente, entonces ya también uno tiene una relación con los municipios vecinos y lógicamente con municipios en esta área, desde la subsecretaría hacia toda la provincia. Me estaba comentando de que se quiere provincializar una ruta, esto es inédito. Sí, esto es un proyecto de ley también, como todos los proyectos, para nosotros los que impulsamos un proyecto, lógicamente todos son excelentes, por eso es que lo hacemos, este es un proyecto de ley donde se pretende provincializar, esto es un proyecto que ha surgido en base a varias reuniones, lógicamente con los intendentes y también con los concejales de la zona, de la región del Alto Uruguay, donde son nueve los municipios que participan del foro de concejales, es una solicitud específicamente de los consejos del liberante y de los intendentes, eso quiere decir de los municipios, de estos municipios de la zona, de 2 de Mayo, San Vicente, Colonia Aurora, para la provincialización de una ruta de 50 kilómetros, 49 kilómetros, que une las localidades de 2 de Mayo con Colonia Aurora, pero específicamente esta es una ruta, son rutas municipales que comienzan en la zona de la ruta 14, hacia la ruta costera, que pertenece a esta ruta provincial a los municipios de 2 de Mayo, San Vicente y Colonia Aurora, entonces por eso es justamente la necesidad de la provincialización de esta ruta, esto es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo, desde la zona, desde la región, una necesidad, una necesidad de, por sobre todo de la población de esta región, de Pueblo Ilia, Los Portones, la zona de Aurora, donde justamente hay mucha producción, mucha producción de tabaco, hierba, té, y lógicamente también los otros productos de, digamos de... Necesitan una vía para poder sacar sus productos, o sea, al provincializarla, quedaría en manos de vialidad provincial el mantenimiento y yo estoy seguro que apuestan a una futura pavimentación. Sí, eso todavía no es cierto más adelante, pero sí, al estar en manos de vialidad provincial esto va a tener que también ancharse esta ruta, porque sabemos que en los caminos vecinales hay una diferencia sustancial en relación a... Al ancho de la ruta. Que puedan entrar vehículos de mayor porte, ¿no? Para poder sacar su producción. Que puedan entrar vehículos de mayor porte y las legislaciones vigentes así lo estipulan, que esto es un proyecto que también yo he presentado en la Cámara de Diputados a solicitud del foro justamente de concejales de la zona del Alto Uruguay, pero también específicamente de estos tres municipios que anteriormente había mencionado. Muy bien, para terminar, estamos en el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes del estudiante, pasó el día del docente, me dijo que está trabajando en un proyecto que tiene que ver con los estudiantes. Sí, pasó el día del docente, ahora justo viene el día del profesor, ¿no es cierto?, el 17, pero sí, estamos trabajando con un proyecto ya hace tres años, un proyecto de ley que está en estudio justamente ahora en la Cámara de Diputados, he presentado oportunamente a la Subsecretaría de Culto, nosotros trabajamos en base a, una vez que presentamos un proyecto, nos relacionamos también con el Ejecutivo y vemos todos los órganos competentes a ese ámbito, justamente en este ámbito del día del estudiante cristiano, lo hice con la Subsecretaría de Culto, también con la Dirección de Juventud de la Provincia y con el Ministerio de Educación, es para, se pretende instituir a San Vicente como capital del estudiante cristiano, estas son actividades que se vienen realizando hace muchísimos años, desde el 2012 existen las declaraciones de interés provincial por estas jornadas que se realizan durante todos los años en el mes de septiembre, aparte de las otras jornadas que se realizan de las estudiantinas, de las asociaciones de estudiantes secundarios, que acá en Posada está APE, en San Vicente está ACE, Asociación de Estudiantes Secundarios San Vicentino, y todas estas organizaciones nuclean a nivel provincial a JUPE, que es la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios, independientemente de esto, también se realiza en San Vicente una jornada durante 12 horas, estos años anteriores se hacían 4 días, pero debido a que participan jóvenes de distintos lugares de la provincia, grupos de jóvenes justamente en estas actividades, estas actividades recreativas, específicamente recreativas con valores, teatro, danza, música, donde cada grupo participan de un concurso, donde hay interesantes premios, y entonces hay un jurado, lógicamente cuando hay un concurso hay un jurado que evalúa, y se hace una caminata en horas tempranas, con pancartas y carteles, donde por sobre todo se visualizan los valores, los valores, dependiendo de qué es los valores, algunos dicen que los valores se pierden, pero no, en realidad desde mi punto de vista los valores se transforman, ¿no es cierto?, qué es un valor o qué deja de ser un valor, sino los valores del amor, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el amor por sobre todo a la vida, a la vida nuestra, a la vida del ser humano como jóvenes, como niños, como adolescentes, como adultos, y como personas mayores también, esto es la jornada, lo que decía que eran de cuatro días, y ahora como participan jóvenes de distintos lugares de la provincia, muchísimos jóvenes, alrededor de 700, 800 jóvenes, con distintos grupos, con colores, con nombres, con pancartas, es que se comprimió, en una jornada de una extensa, ¿no es cierto?, comprimida muy ardua de 12 horas, y por eso justamente es que, se pretende desde la Cámara de Diputados, declarar a San Vicente, capital del estudiante cristiano, esto se realiza en forma ecuménica, está organizada desde la municipalidad, con generalmente la Iglesia Jesucristo Rey de Vida, que es una asociación, y también realizamos actividades ecuménicas, nosotros en San Vicente se trabaja mucho, existe el Consejo de Pastores, así como existe a nivel provincial, pero también con la Iglesia Católica, y los distintos credos, hace ya prácticamente 10 años, que venimos haciendo reuniones de oración, en la municipalidad, justamente una vez al mes, y esto es de destacar porque participan de todos los credos, ¿no es cierto?, del cristianismo, y para nosotros es muy importante que pueda darse justamente San Vicente, capital del estudiante cristiano, cuando vemos, llegamos a la zona, hay un cartel que dice San Vicente, Ciudad Bendita, en Aristóbulo hay un cartel grande, también que dice Aristóbulo Ciudad de Dios, y bueno, también en 2 de mayo, hay un cartel en la divisa, justamente que habla de la misma, haciendo referencia al cristianismo, en toda esta zona, lógicamente respetamos los distintos credos, y por lo tanto, nosotros lo único, lo que hacemos es, sí, mantenernos firmes, por sobre todo, en los valores, las creencias que ayudan al convivir diario de cada uno, y hace a la sociedad con valores, por sobre todo, del cristianismo, o de una sociedad sana.